Las autoridades malasias intentan rebajar la tensión con Corea del Norte. El primer ministro, Najib Razak, ha convocado en las últimas horas una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad Nacional y ha exigido la liberación inmediata de todos los ciudadanos malasios retenidos en Pyongyang. Estas fueron sus palabras tras la reunión. Somos uno de los pocos países que han sido justos y amables con Corea del Norte. No queremos tener una pelea con ese país, nunca ha sido nuestra intención. Pero cuando se comete en Malasia un crimen, sobre todo con armas químicas, nosotros debemos proteger los intereses de nuestros ciudadanos. La reacción de Razak se produce después de que Corea del Norte anunciase que prohíbe abandonar su suelo a todos los malasios hasta que el asesinato en Kuala Lumpur del hermano del líder norcoreano tenga una resolución adecuada. Kim Jong-nam murió el 13 de febrero tras ser asaltado en el aeropuerto de Kuala Lumpur por dos mujeres que le frotaron la cara con un agente nervioso. Las dos mujeres ya han sido detenidas. Pyongyang asegura que la muerte fue causada por un ataque cardíaco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!